La promesa de la dieta de la papaya para adelgazar no es sólo para perder peso, sino también para desintoxicar el cuerpo. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestro canal. Si a usted le gustan los consejos naturales para cuidar su salud, inscríbase en nuestro canal, haga clic en la campana para activar las notificaciones y recibir nuestros videos todos los días. Cuéntenos en los comentarios, ¿cuántos kilos usted necesita adelgazar? Es hora de que hablemos sobre la papaya, esta superfruta que adelgaza y provoca la limpieza del intestino. Usted va a conocer paso a paso cómo funciona la dieta de la papaya y cuáles son los beneficios para la salud. Es difícil encontrar a alguien que no le guste la papaya. Es una fruta sabrosa y apreciada por muchas personas. Abundante en climas tropicales, la papaya contiene una enzima conocida como papaina, que es excelente para la salud. Los beneficios son varios. Como ya sabemos, mejora la digestión de proteínas, es poco calórica y ayuda a adelgazar. Sin embargo, su real capacidad de acelerar el metabolismo es su principal secreto. La papaya es tan buena que trata la insuficiencia cardíaca y equilibra la presión arterial. Esta dieta ha tenido mucho éxito en los Estados Unidos y ha llamado la atención en todo el mundo por su capacidad de acelerar el metabolismo, provocar una limpieza en el intestino y eliminar la grasa en solo 5 días. Es importante dejar claro que no pueden hacer la dieta de la papaya personas con problemas de salud serios o enfermedad crónica, como diabetes e hipertensión. Lo ideal es hablar con su médico o nutricionista antes de hacer la dieta. Pero es necesario resaltar que es excelente y tiene muchos seguidores. ¿Cómo funciona la dieta de la papaya? Ya vamos a contarle. Pero antes díganos, si usted es nuevo aquí en el canal, porque queremos darle la bienvenida. Dejen en los comentarios el nombre de la ciudad y el país donde vive para saludarlo. Ahora sí, después de conocerlo, vamos a enseñarle la dieta de la papaya en el primer y segundo día. Es difícil, pero su cuerpo necesita purificarse de todas las toxinas. Para eso necesita alimentarse solamente de papaya. Es una monodieta lo que hará en los dos primeros días. Si siente hambre, coma más papaya. Puede beber mucha agua pura, de preferencia alcalina. Además de limpiar las impurezas del cuerpo, fortalecerá los tejidos debido a que contiene alto tenor de beta-caroteno. Como estará en un proceso de desintoxicación, podrá sentir algún síntoma de este proceso, como un leve dolor de cabeza, por ejemplo. Si eso ocurre, no se preocupe. Tercer, cuarto y quinto día. Durante estos tres días restantes, beba una taza de agua con limón y una cucharada de aceite de oliva, junto con un plato de papaya. Después de 30 minutos, puede tomar yogur natural con cereales integrales. Pero no deje de consumir papaya durante el día. También puede consumir legumbres cocidas o crudas. Evite azúcar, harina, granos como el frijol y lácteos, excepto del yogur natural. Coma la fruta siempre que tenga hambre. Puede comer papaya de 6 a 6 horas, alternando con un plato de ensalada. Por ejemplo, a las 8 horas de la mañana, coma papaya. 3 horas después, a las 11 horas, ensalada. A las 2 de la tarde, papaya. A las 3 horas siguientes, ensalada. Y así en adelante. La dieta dura solamente 5 días, tiempo suficiente para desintoxicar el cuerpo y adelgazar. Al finalizar la dieta, busca ingerir alimentos más leves. Como jugos, ensalada, sopas, especialmente cereales integrales de fácil digestión. Y de preferencia en los 2 primeros días después de la dieta. ¿Le gustó la dieta de la papaya? Hágala y después cuéntenos los resultados aquí en los comentarios. Sepa que usted es muy importante para nosotros. Nos encanta su compañía. Aproveche para compartir este video en sus redes sociales para que más personas sepan de esta dieta. Nos encontramos en el próximo video. Chao, chao.